Reflexión diaria de los Evangelios En la voz e inspiración de los hermanos de Cápsulas para el alma Evangelio de Jesucristo Sábado 30 de Enero Marcos capítulo 4 versos 35 al 41 Jesús calma la tormenta Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos Vamos al otro lado del lago Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ella estaba Y también otras barcas lo acompañaban Y en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte Que las olas caían sobre la barca De modo que se llenaba de agua Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás Apoyado sobre una almohada Lo despertaron y le dijeron Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó Y dio una orden al viento y dijo al mar Silencio, quédate quieto El viento se calmó Y todo quedó completamente tranquilo Después dijo Jesús a sus discípulos ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo Y se preguntaban unos a otros ¿Quién será este? Que hasta el viento y el mar le obedecen En este evangelio se le mostró a los discípulos la Deidad de Jesús Ellos fueron testigos de cómo Jesús tenía el dominio sobre el mar Y aún así no entendían por qué pasaba esto Los discípulos preocupados por la gran tormenta que estaban pasando Y viendo a Jesús descansando Nos muestra que cuando atravesamos situaciones difíciles Pensamos que Dios no nos escucha Y hasta lo reprochamos Y lo cuestionamos Y como seres humanos Nos aterrorizamos ante las pruebas Pero es aquí donde el Señor ve nuestra fe Si es que nos dejamos llevar por las emociones O por la fe en Cristo Jesús le dijo que todo estaba en la fe Y es esta la que nos da seguridad De que Dios está siempre con nosotros Aún cuando andemos fielmente con el Señor Vendrán tempestades y tormentas Pero el Señor nos garantiza Que estará con nosotros durante todo ese camino Ninguna cosa puede separarnos del plan de Dios No existe tormenta tan grande Que no podamos atravesar con la ayuda de Dios Debemos estar seguros De que Jesús está en nuestros corazones Para que cuando vengan las tempestades Podamos cruzar triunfantes toda adversidad Donde está Cristo Todo debe someterse a Él Seamos personas de fe Que le creamos fielmente Recordemos que con Jesús en nuestras vidas No debemos temer a nada El temor en los discípulos Fue debido al nivel de fe que tenían No es lo mismo escuchar la palabra de Dios Que ponerla en práctica Dios pone a prueba nuestra fe Con las dificultades que se puedan presentar En medio del camino Pero no debemos atemorizarnos Porque Él siempre está a nuestro alrededor Para ayudarnos Este acontecimiento Llevó a los discípulos A crecer en fe El Señor Dormía profundamente Él no tenía miedo Y reposaba en una santa serenidad Debido a que Él Tenía su confianza puesta en su Padre Enseñándonos Que toda persona que tiene una conciencia en paz Y sabe depositar sus problemas en el Señor Puede dormir tranquilo También se pone en manifiesto La fe de los discípulos El miedo y el temor los invadió Y recurren a Jesús Sabían que Él podía salvarlos Necesitaban de su Maestro Ellos reconocieron que era el único Que podía sacarlos de esa tempestad Y así fue Pero Jesús Pero Jesús esperaba más de ellos Por lo que les reprende La meta de la fe en ellos No se manifestaba aún Tenían poca fe Como se los dijo Jesús Tenían que trabajar en esa fe Donde no existe el temor El miedo Muchos tienen fe Pero es muy pequeña Amados hermanos El Señor nos manda a avivar esa fe Y que sea valiente Y no dejarse atemorizar Por las dificultades de la vida Y saber que nuestra confianza Viene del poder de Dios Y esto Traerá paz a nuestras almas En nuestras vidas Surgen periodos de pruebas Pero así como Jesús Calmó la tempestad Él puede calmar Nuestras angustias Como lo señala Primera de Corintios 10-13 Dios es fiel Y si confiamos en su gran amor Nos dará la salida de la opresión Y nos encaminará con su palabra Hacia el reino de los cielos La morada eterna Que Él nos prometió Oremos conforme al Evangelio de hoy Señor Jesucristo Damos tantas gracias por esta palabra En donde vemos como Rescataste a tus discípulos En tiempos de adversidad La tormenta les era contraria Las aguas Entraban intentando hundir la barca Pero Cuando acudieron a ti Tú los auxiliaste Restauraste sus vidas Y los salvaste del peligro Dándonos una lección a nosotros En nuestro tiempo Que cuando tú Pones tu mano poderosa Nuestras vidas son sostenidas Hoy Padre Celestial Nos acogemos a ti Te buscamos con todo nuestro corazón Y con toda nuestra esperanza Para que tú Ofres en nuestras vidas Un milagro Y nos rescates De todas nuestras aflicciones Yo oro por todos mis hermanos Y mis hermanas Para que tu gracia Sea derramada sobre sus vidas Bendícenos por favor Señor Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Y de tu Espíritu Santo Amén Y de tu Espíritu Santo 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 Amén Y de tu Espíritu Santo Amén Y de tu Espíritu Santo Y de tu Espíritu Santo Y de tu Espíritu Santo